¿Qué es la derivada allí? ¿Qué es la derivada allí? ¿Qué es la derivada allí? El hecho es un poco dorado pero no importa, no hay sentido que no importa El hecho de las variables con conexiones con torsión son más complicadas en algún sentido Entonces, la conexión de la torsión está igual a 0 y está más fácil Entonces, ¿qué es la torsión? 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 Y la torsión es la torsión que estamos hablando de aplicaciones afines Estos son estos que preservan las conexiones, las genésicas ¿Sí? La aplicación es una aplicación afines si preservan las genésicas como maravillación Y es una aplicación colectiva si preservan las genésicas como imagen Las até muchas veces, las genésicas sean las genésicas Son dos los criatif Zoom Y también tenemos efectivos Es una aplicación式 creo que Tsk para toda Tsk en el Rm dice que phi de una recta es una recta el punto es que aquí está la composición entonces no estoy simplemente viendo la imagen de la recta pero hay también la recta con su paramilización y todo el tiempo T de esta recta estoy otra vez en el mar de este extremo esta es como la geolésica con la paramilización y la otra es como el artículo correctivo estos son todos los bits en diferentes ritmos Dm es una probabilidad para toda geolésica Tsk Gamma existe una reparabilización existe reparabilización que son Tau Tiger Phi compuesto con Gamma esta igual a compuesto con Tau es geolésica entonces esta es la imagen de la curva pero la imagen de la curva con la paramilización imagen y después de reparamilizar el tiempo es metálogo de geolésica y eso dice que la imagen de una recta en la arena es una recta sí, pero no ganó la intención pues esto se agrupa fin y proyectilo y ahorita la pregunta es cómo calculamos estas cosas no importa la velocidad de la paramilización no importa la velocidad de la paramilización no importa la velocidad de la paramilización no, es una única forma de escalar si pido que es la geolésica o sea, la única manera para usar una geolésica tal que quiera detectar una geolésica es cómo multiplicar el tiempo con la escalar entonces este Tau este Tau no es único, ¿no? pero si existe pues es único salvo en un garzón con la escalar para utilizar la razón de tiempo para usar la velocidad de la curva bueno ahorita, ¿qué es la relación entre esta definición y la conexión? el problema es que las geolésicas no determinan la conexión las geolésicas, en la realidad si que no son todas las geolésicas todavía no sé qué es la conexión entonces hay una amplitudidad hay diferentes conexiones en el instrumento que dan las mismas geolésicas ¿no? entonces, esto es una observación observación es si Napa y Napa Tierra tienen no, 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 no Napa y Napa Tierra tienen las mismas geolésicas si es solamente si la diferencia entre las dos conexiones es un tensor alternante como la torsión es decir si es solamente si los dos se distinguen solamente en su torsión ¿sí? Napa y Napa se distinguen solamente en su torsión solamente en su torsión solamente en su torsión es decir, es como en comillas ¿no? ok, si quieren hacer eso es preciso este 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 es dicho como os van a hacer errores pero eso es sí es importante es verdad los matemáticos precisos entonces, ¿qué es matemáticos precisos? eso dice que que la diferencia si tomamos la diferencia eso es un tensor es también es c la bi-linear en xy entonces eso es como a xy es alternante en a xy eso es y ¿por qué eso es verdad? ya recordamos que es la ecuación geotésica la ecuación geotésica es esta expresión se llama bilingüe en xy pero no hay ninguna razón de que es simétrico alternante ¿sí? es similar y si es alternante pues los dos tienen algunas geotésicas ahora, hecho se puede calcular que la actuación de esta ecuación está fácil calcular que la actuación de xy menos la actuación de nada de xy es exactamente axy menos ayx y si a es alternante pues ese es dos axy ¿sí? en ese sentido si las geotésicas se distinguen en su torsión sobre en su torsión en ese sentido hace este proceso ¿sí? oye, tengo una pregunta este bueno, no sé a lo mejor estoy mal claro ¿qué no? es que una vez leí oí me acuerdo que cuando una conexión tenía torsión ¿sí? como que las geotésicas iban como enredando una en otra entonces ya no entiendo porque si solo la diferencia es la torsión entonces tienen las mismas geotésicas porque en un caso se enredan y en el otro no? yo leí muchos muchísimos libros que quieren convencerte que la torsión tiene un sentido genético ¿sí? y como después de muchos años tengo que tratar de comprender cualquiera de estos artículos me daba cuenta que eso es completamente monstruo aquí ya no hay ninguna alteración primitiva en el otro la torsión es un concepto de normalización se normaliza la conexión y vamos a ver que está útil pero este concepto de normalización es relacionado al concepto de cálculo tensorial una vez que no tienes cálculo tensorial como la torsión desaparece la definición de la torsión desaparece en el libro se evapora ¿sí? la curvatura es real la curvatura es real la torsión es un concepto de normalización si piensas que la conexión de líquida sea de intransión simplemente es una normalización que está natural es una manera natural de normalizar una conexión es la otra cosa que hay de hecho como está más interesante como no sé hay personas que publican artículos sobre conexiones métricas de la torsión ¿sí? hay estructuras bonitas ¿sí? pero tú seleccionas reales normal no no en este caso no se afectan si tienes una conexión de torsión o no y eso que exactamente quiere decir toda conexión vamos a normalizar un momentito a una conexión libre de torsión que tiene las mismas grisicas ¿sí? toda la conexión toda la variografía se puede normalizar a una variedad libre que tiene una conexión libre de torsión que tiene las mismas grisicas entonces si es verdad si estaría verdad que hiciste pues estaría también verdad con conexiones claro las grisicas pueden también puede ser que las grisicas no son completas ¿no? por ejemplo en el caso lorentziano ¿no? que el teorema neofrino no existe que no es verdad que la aplicación exponencial es la visión o está sobreactiva ¿sí? como el teorema neofrino dice como si tienes una variedad que está completa, conexa de mañana ¿sí? pues la aplicación exponencial está sobreactiva ¿sí? pero eso no son las probabilidades neofrancianas no es nada pero puede ser que la aplicación exponencial te quita con un semiespacio ¿sí? ¿sí? y no voy a toda la variada en la aplicación exponencial eso es lo más fácil que utiliza ¿verdad? 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 bueno 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 en este caso ahora ¿qué es la función genética de la aplicación genética de eso? esa es la manera precisa de escribirlo pero normalmente se escribe con un grano de sal 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 ¿sí? digamos punto 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 está igual a 0 está igual a 0 esa es la aplicación genética ¿sí? esa es una expresión un poco más específica como esa pero si uno 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 no no eso a 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 Esa es la polarización, es una forma bilineal, el parte simétrico se por lo que comparan a ese valor de los diagramas. Entonces, bueno, eso dice, si A es determinante y los dos se distinguen solamente en A y A es determinante, pues si A es estadero, es estadero, y se pasa aquí. Entonces, esa es la observación. Bueno, entonces, ahorita, ¿qué hacemos? ¿Quieres ver ahorita? Ah, quiero hablar de Jackson, ¿no? El chiste es que ahorita si podemos descomponer la palabra afín en un triple, obviamente empezamos con un duplo, un duplo, y ahorita el componer es un duplo en duplo, si entiendes, M en A es cuando es afín, tienen la misma información. Como es libre, M, nada, T, F, y T, donde, den nada, T, F, como es libre, torsión, ¿no? ¿Cuál es que es libre de torsión? L, T, libre de torsión, L, T, libre de torsión, y decimos X, Y, es como nada, X, Y, menos, medio, T, Y, ¿sí? Y, es, nada, tenemos que, nada, L, T, es libre de torsión, es fácilmente verificado, y la otra es, el nada y nada, L, T, que tienen las mismas teorías. ¿Sí? Porque solo es decir, esa cosa alternante. ¿Sí? Entonces, distingue solamente una cosa alternante, pues dice que este argumento tiene las mismas teorías. ¿Sí? Entonces, no importa si en esta manera afín está obviamente el contador de la situación, siempre podemos normalizarlo, eso es como normalizarlo. Ahorita tenemos una conexión libre de torsión, tiene las mismas teorías y un tensión adicional. ¿Sí? Esa es la desconexión. Bueno, gracias. ¿Qué hacemos ahorita? Ahorita queremos calcular el grupo de afín, el grupo de difeorismos afines, ¿no? Queremos calcularlo, y asumiendo que es un grupo de I, esperamos que es un grupo de I, afín, el grupo de aplicaciones afines, esperamos que es un grupo de I, y la primera cosa que hace es un grupo de I, y la primera cosa que hace es calcular su alba de I, para ver cómo te van a hacer. ¿Sí? Entonces ese es el ámbito ahorita. ¿Cómo se puede calcular su alba de I, el grupo de los grupos, de los grupos A, en la nada? Bueno, ¿qué hacemos esto, no? ¿Qué es el ámbito de I? Estos son los espacios, los vectores tangenciales en la identificación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es, si d de t en 0, fi t, con fi 0 que está en la identificación, es un elemento en el espacio tangencial de la identificación, del grupo A, ¿qué hicimos? ¿Sí? Es decir, como, yo no sé si hay algo de I, si es un grupo de I o no, es una otra pregunta, ¿no? Pero, aquí asumimos que es un grupo de I, entonces, ¿sí? Entonces, tiene un espacio de I, y, entonces, el tema pasa, fi 0 es la identidad, y fi t es una transformación afín, una aplicación afín para todos los I. ¿Sí? Entonces, aquí, busco por la familia de difafismos, busco por la familia de difafismos, para todo el difafismo es una aplicación afín, y para su valor, el 0 es la identidad. Entonces, eso es como mi afbalín, como, es como, la definición es la af, la afbalín de este grupo A. Entonces, ya tenemos, tenemos que, que fi t en brazo, compuesto con gama, compuesto con gama, es una f i-bésica, para todo t, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, que nada, nada de t, de fi t en brazo, compuesto con gama, está igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Y ahorita jalamos eso con fi t, entonces, significa que 0 está igual a fi t, el perfecte eso. ¿Sí? ¿Sí? Este es el pullback, utilizando que, aquí es una, es un campo vectorial a lo largo de gama, y es una sección en algo que tiene un haz natural, podemos jalar. Aquí utilizamos que, aquí utilizamos que, aquí, es un haz natural. ¿Ese es el pullback que definiste la otra vez? Sí. ¿Sí? El único problema es que ese es un campo vectorial a lo largo de gama, entero. No es un campo vectorial a lo largo de gama, pero no importa mucho, pero en realidad todavía funciona, ¿sí? Y si jalamos 0, obtienes 0, ¿sí? Y eso, ahorita, es exactamente, después de calcular, ese es el pullback de la conexión, ¿Sí? Entonces, obtenemos que gama también es una conexión, que gama también es una geotésica por esta conexión. ¿Sí? Eso significa que gama es geotésica por la conexión, fi, t, etc. Para todo t. Entonces, ahorita tenemos una familia de conexiones que tienen todas las mismas geotésicas. ¿Sí? Esto es para una geotésica fija, pero hoy ya sabemos que es verdad para toda geotésica, ¿no? Para toda la geotésica es verdad. Es verdad que se dice que, que nada y fi, t,ь, f, i, etc., solamente se distinguen en situación. Pero la torsión también está en el lugar, la torsión es un tensor, ¿si? Y se puede calcular si eso es libre de torsión, eso también es libre de torsión. Porque se puede calcular que la torsión de phi y t es la talla nada, exactamente phi y t es la talla t. Esto se dice que la torsión es una aplicación natural de gases naturales, lo se llama naturalidad. Entonces, eso dice que si es estabilización, es estabilización, pero por la naturalidad de la construcción, la definición de t, de la torsión, es decir, la torsión es una aplicación natural de gases naturales. ¿Esa ecuación no se cumple con el pullback usual? ¿Con el pullback de todos los libros? ¿Sí? 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 Ese está automáticamente en la definición de la naturaleza. Por eso se define la naturaleza una aplicación de gases naturales. La aplicación, que es parte del morphismo entre los gases naturales, es una aplicación que compara las fibras del gas natural en dos diferentes puntos. ¿Sí? 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 Por eso estoy tomando el calor del gas natural. ¿Sí? Efe schmig es una aplicación de las fibras del gas naturales, es una aplicación de las fibras entre las fibras de los segales. y este es el principio de la composición de diferentes puntos así debe funcionar así debe ser verdad entonces si nada es la simplificación Fi es en difícil M es aplicación aplicación afín si es solamente si Fi extrae la norma ¿si? ese es el punto y está bien porque ¿qué es la conexión con el Rn considerada como gran afín? es la conexión trivial lo que se puede utilizar general son los tifofismos que jalan la conexión trivial a la conexión trivial y se encuentra que son las aplicaciones lineales las aplicaciones lineales de transacciones entonces ese es el Rn que el grupo no está más grande bueno ahorita ese será para todo el tifofismo ahorita tenemos nuestra coda aquí entonces tomamos la ucela derivada y obtenemos entonces para nuestra goma para nuestra panilla makos en el en el en el en la en la en la tenemos pues el tifofismo en la 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 se riktó Pero según que dicha es sobre la propiedad de la velvada de Lille, es exactamente la velvada de Lille de DT en 0 de fité. Y ahora es un campo vectorial. Entonces, vemos aquí que la velvada de Lille de nuestro grupo afín tiene aplicación a los campos vectoriales. Y no solamente a los campos vectoriales arbitrarios, pero a esos campos vectoriales que, aquí está, DT en 0, lo siento en la armada de Lille de DT en 0, es un campo vectorial, es un campo vectorial. Y no estemos en el campo vectoriales, sino en el campo vectoriales que está transcribiendo X nada hasta 0. Asumiendo que nada es libertación, si no es libertación, tenemos un problema. ¿Si? Bueno. Hay una expresión es que agarras un flujo determinado por las geometrías y la condición se presenta. Sí. Pero, de hecho, estoy ocupando una familia de otros campos vectoriales. No es un tipo. Los campos vectoriales de las estructuras y estos flujos, la familia de aplicaciones afines. ¿Si? Eso está preguntando. Y eso es, 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 es por, fácilmente deducir de las propiedades del ajvah de Lille que no es debil. entonces si tienes una fuente de la ecuación que está completa es decir, su flujo existe solo si el afecto de la ecuación es completamente si el afecto de la ecuación está completa su flujo existe igual si y las probabilidades de la ecuación que este fruto es una familia o si tenemos un 구co el mismo parámetro que tenemos vulnerada en sus medicinas ... ... ¿Qué pasa? ¿Crees que hay como? ¿Qué hacemos? ¿Es una depresión? El arco de mí, ni formal, es el arco de mí. en todos los campos de equidades en este tema tienen la oportunidad que la derivada de I de X es la ecuación 0 y esta cosa aquí se llama la ecuación 29 esta es la ecuación 29 y la misma definición podemos hacer con el mismo análisis podemos hacer por el grupo proyectivo la única diferencia es que ahorita tenemos la rena ecuación adicional de las fielesicas entonces hacemos el mismo aumento ahorita con el grupo proyectivo no es la misma conexión digamos la otra conexión que posiblemente tiene otras fielesicas si jalamos la conexión con una aplicación proyectiva en general no vamos a obtener la misma conexión vamos a obtener otra conexión de nuestra otra conexión que esta muy similar a la conexión original y se hace eso de que el resultado de las finales de cuentas tenemos la herramienta muy fácil no es difícil nada pero no quiero hacer eso arriba o tiempo como quieras pero si por lupa fin hacemos una cosa similar si entonces la misma definición es Estas son las cámaras centrales, con la probabilidad que existe, una una forma, como si en las secciones de tema, talca. La derivada de Y, X nada, es, no, DZ, este es como XI de Y, XI de Y, XI de Y, más XI de Y, más XI de Y, más XI de Y, más XI de Y. Se puede decir de eso. Si, por eso es una esencia de una expresión seméntica. ¿Pero hay algún tipo alaste al? ¿A ver por qué lo existe al? No se ve como lo definiste. Todavía no sabemos si es un componer Lígado. No sabemos si es un componer Lígado. Si es un componer Lígado todavía no se va a probar que inyecta en los camas de empleados. que la aplicación es una inyección en las cámaras declaradas. Todavía hay alguna cosa que hacer. ¿Si? No sabíamos a frío si es muy importante, ¿no? Solo me dijimos que es, ¿no? Este es como que lo jugan a este, pero como habla, que lo adenien, ¿no? Si, si. Eso es como dice el software informal. Ah. Esa definición es eso. ¿Si? Y ahorita pensamos a probar si, 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 si. Si hemos alguna zona de esta estructura del software, podemos probar que es un grupo de li, o no podemos probar que es un grupo de li. Pero si es un grupo de li, entonces, este campo aquí debe ser completas. ¿Si? Si no son completas, nos forman un grupo. ¿Si? Entonces, si este, esta herramienta, tiene un campo de lixo mal, tiene un campo de lixo que no está completo. La fecha no. Si todos los campos de lixo aquí son completos, pues, es el general grupo de li. Pero lo que es el grupo, tenemos que probar que no hay más que los otros fines. Entonces, después de eso. Probable hay cosas que hacer. Eso quiero saber. Creo que es muy complicado. Hay cosas que hacer. ¿Si? Veamos con Rn. Nosotros me recuerdan que los engañe con Rn. Dije como algo, que el grupo de proyectivos de Rn, con su conexión trivial, esta es la p, g, l, n más 1. ¿Si? Pero recuerden que dije que estas aplicaciones aquí que escribí no son definidos en un problema. ¿Si? Este es el que contiene el grupo de aplicaciones afines. ¿Ya? Las aplicaciones afines son bien distintas en el futuro real. Está todo muy bonito. Pero esta aquí, podemos calcular la forma de grifo mal, que es realmente esta aplicación ahí. Pero los campos actuales no son completos. ¿Por qué? Porque las aplicaciones proyectivas, que no son afines, siempre son definidas salvo un aniversario. ¿De acuerdo? Pero no se han definido la forma de grifo mal, pero no se han definido la forma de grifo mal. Y si en este campo actual se acerca de grifo mal, por menos o menos tiempo existe su flujo. Entonces, estos campos que pudimos calcular aquí, formalmente no son completos. ¿Si? El campo de grifo mal existe, está bien, pero los campos no son completos. ¿Si? ¿Si? Y son completas si las estamos añadiendo con su espacio proyectivo. ¿Si? Si las damos esta vez con un espacio proyectivo compacto, pues los campos son completos. Pero entonces, pues es que yo no entiendo el argumento de que como no son completos, o sea, si no fueran completos, entonces no nos da un grupo de li af grandote. ¿Si? Pero acá, pues, por otras razones, pues sabemos que sí es un grupo de li, y en ese caso las... Estás diciendo que los... Sí, sí, sí. Olvida eso, y lo entrasa con eso cuando sigue a la mano. O sea, pero del otro lado dice que eso es igual a p, gl, n, algo. Y pues gl, pues sí es un grupo, ¿no? Y cuando lo proyectivizas, pues sí es un grupo de li, ¿no? Sí. Si tienen las mismas armas informantes de este grupo y eso, pero ese grupo no existe. Ok, dije, los campos no se forman. Ah, ya, es que sí, ya, ya. ¿Diferentes campos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que le está aportando la conexión ahí, entonces. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahorita queremos... Esa es la... Esa es la ecuación de Killing-Affin, ¿no? Y Killing-Affin, ¿no? Y Killing-Affin, ¿no? Después ponemos 5 millones de parábolas sobre lo que pasa con eso. Pero voy a continuar con esta conexión. Asumen que nada está limitado. Que, si no, voy a decir eso otra vez. Siempre pensé que nada está limitado, ¿sí? Voy a evitar eso muchas veces. ¿Sí? Si puedo hacer una análisis similar. Si no, nada cien es otro. Perdón. Bueno. ¿Recordamos? Y la derivada de Y, de X nada, YZ. Esculpe. Es mi como, X nada, YZ. Menos nada, X, YZ. Menos nada, Y, YZ. Eso se necesita justificar porque la derivada de Y está definida, ¿no? Porque las conexiones son las naturales. Entonces, el adjunto tecnológico A es la derivada de Y, que resulta de la definición. ¿Sí? Pero no lo haces hecho. ¿Sí? Una manera, por ejemplo, para sumir que es legal, es que esta función está bonita. ¿Por qué? Porque si hacen, esta, si A es una, una, una sección de estrenadas. ¿Sí? Pues, eso significa que nada más A es una conexión. ¿Sí? En algún sentido. Y ahorita insertan esta expresión aquí y obtengan que la derivada de Y de X de nada más A está igual a la derivada de Y de X de nada más la derivada de Y de X de A. ¿Sí? Entonces, eso dice que, que este concepto de derivada de Y, esta variante, con respecto a la acción de este haz vectorial en el haz de conexiones. ¿Sí? Y es más o menos la prueba que esto es la definición correcta con la derivada de Y. ¿Sí? Bueno, sumando a la observación. ¿Sí? 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 Bueno, ahorita va a sumar que la derivada de esta expresión de esta expresión. ¿Sí? 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 En este caso puedo definir como la segunda derivada estrenada, como XY de K, que voy a definir como nada X, nada YK, menos nada X, YK. Bueno, eso puede definir siempre. Pero el chiste es que nada cuadrado XYK, menos nada cuadrado YXK. ¿Sí? Si insertan eso en la definición utilizada aquí, que es Vividuosión, resulta que eso está igual a la duratura. ¿Sí? 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 ¿Qué es K? ¿Qué es K? ¿Qué es K? ¿Sí? ¿Qué es K? Lo que sea. Eso es para X, YK, algunos campos. ¿K? 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 O sea, es K? Así que es lo mejor es llamar a mi campo de K, que quiero buscar por K. ¿Sí? ¿Y el campo de K y que no se adhace? ¿Es lo que se siente? Ahorita calculamos la derivada y de K que naba X, Y ¿Sí? Eso es Bueno, la derivada y de K naba X, Y Menos naba K, X, Y Menos naba X, K, Y Y ahorita uso algo que naba esta derivación ¿Sí? Ahorita uso que naba esta derivación Entonces mira que aquí, por lo que es que ya es así, ¿no? Esto es naba K de naba X, Y Menos naba X, Y, K Esta es como la domina de este coche del libro Ok, naba esta derivación ¿Sí? Aquí no hago nada, entonces este término no está bien Y aquí otra vez hago esa misma cosa ¿Sí? Bueno, como la izquierda Esta última arma ¿Sí? Bueno, bien Pues los vuelos de pie a esta extensión Todavía no es la punta de la expresión ¿Sí? Entonces eso es igual a Naba K Naba K, nada Y, K Y menos nada X, Y, K, menos nada X, K, X, K, X, Y, menos, ahorita, aquí, otra vez, utilizando, utilizar, que es mi otra zona aquí, para expandir esta cosa, es mi, esto expande, esto expande, esto expande, esto no expande, entonces me da menos K, menos nada X, nada K, Y, más nada X, nada Y, K. Este es el resultado final, y ahorita son todos los términos, por ejemplo, estos tres términos, ¿qué me dan estos tres términos? Yo tengo estos dos términos, bueno, estos dos términos me dan al cuadrado X, Y, Ups, eso me dan nada K, Y, K, Y, K, ¿si? Y eso me dan aquí R, K, Y, K, Y, K, Yo tengo que esto es como, R, K, Y, K, Y, K, Esto es tan bonito porque muestra especialmente que esta ecuación es una ecuación de O2 en K No es de O1, que es un lugar de variabilidad, pensamos que es de O1 en X, pero es verdad Es decir, es de O2 Entonces, ¿qué hago esto ahorita? Vamos a acabar con esto Entonces, sea K en la sección de nemovismos de Tm, definido por KX, o KY, esta nava YK Esto es solo el nemovismo, ¿no? Esto depende de la linea neta de Y, entonces es un nemovismo Entonces, ¿qué podemos decir? Sobre nava X, K, Y Eso, eso es como una calculación no tan complicada, pero eso es como nava clavada X, Y, K Y eso es menos LKX, Y Entonces, tenemos esta ecuación Y eso resulta que podemos reformular la ecuación de Killing, original, en una ecuación que está mucho más interesante, o mucho más conocida, que es esta ¿Y por qué? Ah, sí, K es un campo de Killing, ¿no? Sí, K es un campo de Killing, ¿no? Pero eso no puede ser siempre Sí, sí, sí Si K es un campo de Killing, Afín Entonces, tenemos que nava X, K, está igual a, bueno, de definición, ¿no? KX Esta es la definición de K Esta es la definición de K Pero nava X, K Esta es igual a menos LKX Y se ve que esta es la definición de KX Y se ve que esta es la definición de KX Y se ve que esta es la definición de KX, ¿no? ¿Qué podemos definir la conexión? ¿Una conexión? ¿Existe? ¿Una conexión? ¿En? ¿Esta es KM? ¿Suma venta de KM? ¿Esta es KM? ¿Está bien? ¿K? ¿Esta es KM? ¿Esta es KT? ¿Esta es KM? ¿Esta es KM? ¿No? y más nada X, más R, K, X ¿sí? Da igual, los capos, que tienen afines, son exactamente las secciones paralelas de esta A, con respecto a esta conexión. A, en este sentido, hemos resolvido la definición de todos los campos tiquilinafines, buscándose por los secciones paralelas de eso, ya saben que eso depende de la autonomía, si calculamos la autonomía de esta conexión, sabemos que son los campos tiquilinafines. Una consecuencia teoría es que la tensión de los campos tiquilinafines está por lo más la dimensión de la fibra. En todas las efectividades, tenemos por lo más tantas secciones paralelas como esta dimensión de toda la fibra. Porque si es paralelo, su valor en algún punto, es el transporte paralelo, a lo largo de cualquiera la curva, que es su valor en cualquier otro punto. Si conocemos la sección paralela de algún punto, conocemos esta sección paralela de algún punto, conocemos esta sección paralela de algún punto, conocemos esta sección paralela de todo ojo. Entonces eso dice que la dimensión de, diapes, y misión de diapes, en la nama, está aportado entre m más m cuadrada, que está m pues m más 1. ¿Sí? Si m está conexa. ¿Sí? Y, no sé, ¿qué pasa si queremos hacer con la madre de mañana? Si queremos la madre de mañana, podemos olvidar que la madre de mañana está remañana, simplemente le tenemos la conexión de LV-Chivita. Si tenemos una disimetría, si tenemos una disimetría, también es una disimetría afín, también va a preservar la conexión de LV-Chivita. Exactamente la felicidad de la conexión de LV-Chivita. ¿Sí? ¿Sí? Si evaluamos la conexión de LV-Chivita con una disimetría, tenemos otra conexión médica de LV-Chivita. Pero solamente hay una conexión médica de LV-Chivita, que es la conexión de LV-Chivita. Pues, jalamos la conexión, dejamos la conexión de LV-Chivita otra vez. Es decir, que todo el campo, todo el alba de LV de la disimetría, que es una disimetría de la madre de mañana, es un subalba de LV-Chivita. ¿Y qué subalba es? Exactamente el subalba, cuando es el morphismo aquí, es alternante conspecte a la metría. ¿Sí? Es skew. ¿Sí? Es skew conspecte a la metría. Y eso nos da, con el mismo contexto que la división, de la disimetría, de M, de la metría B, es acutado por M más M sobre 2, que es la atena más 2 sobre 2. Y aquí se puede fácilmente capturar que son los que asumen este máximo. ¿Sí? Son exactamente la esfera, la esfera del espacio hiperbólico y del aire de arena. Muchas gracias por su asunción. ¿Tienen preguntas para que? No, 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 no. Entonces, del último que dijiste, en las variedades, o sea, ya al final del resultado, la dimensión del grupo de isometría siempre va a ser... Ajudar a eso. Y solo es... O sea, que en la esfera y... O sea, lo que dijiste al final, es cuando se vuelve igual y si siempre es menor. Sí, por la esfera, por el m, que es el espacio en el arcovólico, es esta dimensión, ¿no? Por la esfera, eso es o m más 1. La dimensión de o m más 1 es exactamente este número directo. Como lees, mientras esta esfera es m, es o m más 1. Entonces exactamente este número directo. ¿Sí? Como lees, monstruos de rm es el grupo afín simétrico, ¿no? Como es exactamente esta dimensión. Las falsaciones y las falsaciones que tienen las mismas. Y así como... bueno, supongo que hay... O sea, sí puede ver que sea cero la dimensión también, ¿no? Sí. Por la métrica genérica está cero. De hecho... Si es. En el que ya dice mucho más, no lo sabe. Sí, claro. Pero si pudiera ser más, se ve como que es la unión, es unidad, es unidad, es unidad. Que casi, como la unión está, es unidad, es unidad, es unidad. ¿Sí? Para mencionar los procesos paralelos, es que es la unión. ¿Sí? Porque esa propia acción paralelada debe ser unidad para la autonomía de la función. Pero vas a ver que la autonomía, el sistema es todo. Tú, porque todo el grupo general en la lenda de estos espacios, se refibrado, cuando la mitad de mañana generes. Pues no hay. Saludos él. Según como, en general, es ese objetivo. Por ejemplo, en las variedades, ¿cuándo los espacios que dice Pierre también se alcanza el máximo o es más chiquita? Sí. Es el que quería hablar, Pierre Schott. Es el que creo que en el plan no entiendo. ¿Sí? Pero es también bonito porque ahorita puedes calcular la productora de esta conexión. ¿Sí? Y vas a ver que este K y este K deben tener como, si asumes que el espacio es homogéneo, es afín homogéneo, es decir, que en todo punto, en toda dirección hay un campo de afín. Asumes que es un espacio homogéneo, afín, es una variable afín, tal que en todo punto, y por toda dirección en este punto, existe un campo afín que asuma esta dirección. ¿Sí? Es un espacio afín homogéneo. ¿Sí? Eso es de cualquier, particular, de los espacios genéticos. ¿Sí? Pero si asumes eso, sabemos que, que este K y este K, si calculamos la curvatura, oprimos que este K y este K tienen una produción particular. Y después haces, no la curvatura, pero el maravillante de la curvatura, te da más condiciones ya. Y si has, obtengas una, una familia de, 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 una familia de condiciones, que hace un espacio más y más pequeño, y cuando ese espacio se acaba, cuando no se aumentan las condiciones, es el invariante de encima. Pero yo quería hablar del invariante de encima, que es el punto de estar, por lo malo. ¿Y el invariante de qué? El invariante de encima. ¿De qué? El invariante de encima. ¿De qué? El invariante de encima, es el mismo tiempo. ¿No puedes escribir? Ajá. Sí. Sí. No, es que, entonces, estamos... No, no sé si. No, no sé si... Sí. 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 Sí, sí. 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 Tiene más esencialmente la aspecto de la ergonomía, asumiendo que hay tus espacios a fin homogéneos cuando alcanzas de calcular la ergonomía de esta corrupción. La ergonomía de esta corrupción. Eso es el maldito. ¿Quién quiere hablar de eso? Probablemente no lo va a estar. ¿Tú me preguntas? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar yo? ¿Puedo preguntar eso después? No. ¿Te puedo apuntar? No. Te agradecemos mucho. Aplausos Entonces, lo que hacemos es una defusión. ¿Bien? ...informal de ambos, en el alma, 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 ...esto es, todos los camposiemelinya, en el alma, cym legends, en el alma, ... aquí hay una opción que la derivada al Ir-X nada más es la ecuación 0, y esta cosa aquí se llama la ecuación bikinina Uf. Esta es la ecuación bikinina Uf. y la misma definición podemos hacer con el mismo análisis podemos hacer por el grupo proyectivo la única diferencia es que ahorita tenemos la red de la relación adicional de las filéticas entonces hacemos el mismo aumento ahorita con el grupo proyectivo no es la BSM liberar que digamos la misma conexión digamos la otra conexión que posiblemente tiene otras genésicas si jalamos la conexión con una aplicación proyectiva en general no vamos a obtener la misma conexión vamos a obtener otra conexión de nuestra otra conexión que está muy similar a la conexión original y se hace eso que el resultado de la final es muy fácil no vamos a decir nada pero no quiero hacer eso o tiempo pero si por lupa afina hacemos una cosa similar entonces la misma definición es es que también la misma también una misma explosión estos son los campos efectuales con la probabilidad que existe una forma toma si en las secciones de la derivada de y x nada es lo que hay en 10 z esto es como xi de xz más xi de xz de así Eso es necesidad de ser una cosa simétrica para no preservar la autopsia. Por eso es necesidad de una expresión simétrica. ¿Por qué no existe A? Todavía no sabemos si es un combo de lío. No sabemos si es un combo de lío. Si es un combo de lío, todavía nos vamos a probar que inyecta en los campos nucleares. Que la aplicación es una inyección en los campos nucleares. Todavía hay una cosa que hacer. No sabemos si es un combo de lío o no. Solo me dije que es un combo de lío. Este es como que lo jugaste, pero como hablaste, lo adentro. Sí, eso es como dice el software informal. Esa definición es eso. Ahorita pensamos a probar si tenemos alguna zona de estructura de esta algebra. Si podemos probar que es un combo de lío o no, podemos probar que es un combo de lío. Pero si es un combo de lío, entonces el campo de lío debe ser completas. Si no son completas, no forman un grupo. Si? Entonces, si este está hablando de lío o mal, tiene un campo de lío que no está completo. Ya tenemos. Si todos los campos nucleares aquí son completos, pues es el general muy político. Pero lo que es el grupo, tenemos que probar que no hay más que son afines. Esto es de eso. Todavía hay cosas que hacer. Eso quiero saber. No quiere decir que está muy complicado. Hay cosas que hacer. Si? Venimos con RNA. Nosotros no recuerden que los ingalié con RNA. Dije como algo que el grupo de proyectivas de RNA con su conexión trivial. Esta es la p, g, l, n más 1. Si? pero recuérdense que dije que estas aplicaciones aquí que escribí no son definidas en el microplano. Este contiene un grupo de aplicaciones afines. Las aplicaciones afines son bien definidas en el futuro real. De esta aquí, podemos calcular solo una de grif formal, que es exactamente esta de grif allí. Pero los cambios de aclaración no son completos. ¿Por qué? Porque las aplicaciones proyectivas que no son afines, siempre son definidas salvo un microplano. Recuerdense, las aplicaciones proyectivas que no son afines, siempre son definidas densamente en el medio, pero no son definidas al largo del microplano. Y si en nuestro campo de aplicaciones hacia el microplano, por menos o menos tiempo existe su flujo. Entonces, estos campos que pudimos calcular aquí, formalmente no son completos. ¿Sí? El carácter ahí formal existe y está bien, pero los campos no son completos. ¿Sí? Y son completos si realizamos en arena con su espacio proyectivo. ¿Sí? Si realizamos esta área con un espacio proyectivo compacto, pues estos campos son completos. Pero entonces... Son completos. O sea, es que yo no entiendo el argumento de que como no son completos... O sea, si no fueran completos, entonces no nos da un grupo del i af grandote. ¿Sí? Pero acá, pues, por otras razones, pues sabemos que sí es un grupo del i y en ese caso las... Estás diciendo que los... El grupo del i sí olvida eso y lo entrasa a ponerse con p, r, 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 r. O sea, pero del otro lado dice que eso es igual a p, gl, n, algo. Y pues gl, pues sí es un grupo, ¿no? Y cuando lo proyectivizas, pues sí es un grupo del i, ¿no? Sí. ¿Se tiene los mismos datos y informantes de este grupo y eso? ¿Ese grupo no existe? ¿O qué dijiste los campos no se forman? Ah, ya, es que sí, ya, ya. Sí, 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 sí. ¿Todo lo hiciste si lo pasamos? Es que le está forzando la conexión ahí. Entonces... Bueno. Ahorita queremos... Esa es la ecuación de Killing-Affin, ¿no? Killing-Affin. Ahorita queremos resolver esta ecuación. ¿Sí? No queremos ver cómo podemos iniciar sobre los subjuntos de soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a hacer esto solamente un poco a la fin, ¿no? Después ponemos menos para la mitad sobre lo que pasa con eso. Pero voy a continuar con esta conexión. Asumen que nada está limitado. Que, si no, voy a decir eso otra vez. Siempre pienso que nada está limitado, ¿sí? Voy a evitar eso muchas veces. ¿Sí? Si puedo hacer una manera similar, sino a la cierta es la opción, pero... Bueno. ¿Recordamos? Vamos. Y la elevada de aquí, de X nada, Y, Z. Definir como X nada, Y, Z, menos nada, X, Y, Z, menos nada, Y, Z. Esto se necesita justificar porque ya debe haber V hasta definida, ¿no? Porque es una conexión son las naturales. ¿Sí? Entonces, en algún punto tengo que probar que eso es la repagadín que es la repagadín que resulta de la repensión. ¿Sí? Pero no voy a decir eso. ¿Sí? Una manera, por ejemplo, para tener que esperar es que esta acción está bonita porque si A es una sección de extrañadas, ¿sí? Pues, eso significa que nada más A es una conexión. ¿Sí? En algún sentido. Y ahorita insertan esta expresión aquí y obtengan que la elevada de Y de X de nada más A está igual a la elevada de Y de X de nada más la elevada de Y de X de A. ¿Sí? Entonces, eso dice que este concepto de elevada de Y, esta equivariante con respecto a la acción de este aspecto, es el aspecto actual en las de conexiones. ¿Sí? Y es más o menos la prueba que eso es la definición correcta para la elevada de Y. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso es el aspecto actual. ¿Sí? 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 Bueno. ¿Sí? 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 Oye, esto es el concepto de la separación de Y. En cuanto a la separación de X de Y. y ahorita uso que nada es la liquidación ahorita uso que nada es la liquidación entonces mira que aquí por decir que esto es así esto es nada acá de nada xy menos nada xy acá esto es como la doble de las cosas que te digo nada es la liquidación aquí no hago nada entonces este término está bien y aquí otra vez hago esta misma cosa entonces voy a decir que esta explosión todavía no está completamente estrella entonces esto es igual a nada acá nada acá nada xy menos nada xy acá menos nada xk acá xy menos ahorita aquí otra vez utilizarlo que es la liquidación aquí para expandir esta cosa de aquí y esto expande, esto expande, esto no expande entonces me da menos k menos nada x nada xy más nada x nada yk este es el resultado final y ahorita son todos los términos por ejemplo estos tres términos ¿qué me dan estos tres términos? y aquí tengo estos dos términos bueno, estos dos términos me dan nada guardado xy y esto me da nada guardado xy y esto me dan aquí y esto me dan aquí no sé no sé que son bioreal, este es el orden tenemos que ir a la orden el química del Ágamos eso es el orden entonces, ¿qué ahorita es? para la capa ¿no lo que se llama? Entonces sea K, en una sección que es lindemophismos de tema, definido por KX, o KY, esta nada YK. Esos son lindemophismos, eso es lindemophismos. Entonces, ¿qué podemos decir? Sobre nada X, K, Y, eso es como una calculación no tan complicada, pero es como nada global X, Y, K, y eso es menos LKXY. Entonces tenemos esta ecuación, y eso resulta que podemos reformular la ecuación de killing, original, en una ecuación que está mucho más interesante, o mucho más conocida, que es esta. ¿Y por qué? Ah, sí, K es un campo de killing, ¿no? Si K es un campo de killing, sí. Pero eso es una frase, ¿no? Sí, sí, sí. Si K es un campo de killing, a fin, entonces tenemos que nada X, K, está igual a... bueno, de definición, ¿no? KX, es la definición de K. Pero nada X, K, está igual a menos RKX. Y se ven que eso, de hecho, es una sección de los demógenos, ¿no? ¿Si? El chiste es que esta expresión aquí, depende de significar de M lineal en todos los argumentos. Eso dice que podemos definir la conexión. ¿Una conexión? ¿Existe una conexión? En el haz de M, sumamente de M, es una conexión, ¿no? En el haz de M, es decir, lo definimos precisamente. Tal de... con nada X de K, suma recta con K T, es la igual a... nada XK, menos K, y no es el haz de M, y no es el haz de M. No es el haz de M Frozen. Vilmas. with M coefficients cutés erma de Más R KX. ¿Si? Los capos que tienen afinas son exactamente las secciones paralelas de esta A-Conspecta de esta conexión. ¡Suscríbete! Entonces, en este sentido hemos resolvido la definición de todos los campos tíquilina finos Buscándose por los hechos paralelos de eso, ya saben que eso depende de la autonomía Si calculamos la autonomía de esta conexión, sabemos que son los campos tíquilina finos Una consecuencia directa es que la tensión de los campos tíquilina es por lo más la dimensión de la fibra En todas las efectividades, por más tantas secciones paralelas, como esta dimensión de toda fibra Porque es paralela, su valor en algún punto es el transporte paralelo a lo largo de cualquier curva Que es su valor en cualquier otro punto Entonces, si conocemos un campo de la sección paralela de algún punto Conocemos esta sección en todo otro punto Entonces, eso dice que la dimensión de M de af es M de af M de af M de af M de af es el total entre M más M de cuadrado M de cuadrado M de X más 1 si m esta conexa y no se que pasa si queremos hacer una valla trimaniana si queremos una valla trimaniana podemos primero olvidar que la valla trimaniana esta remaniana simplemente le tenemos la conexión de libio-chipita si tenemos una disimetría si tenemos una disimetría también es una disimetría afín también va a preservar la conexión de libio-chipita exactamente la unicidad de la conexión de libio-chipita la unicidad es decir si jalamos la conexión de libio-chipita con una disimetría obtenemos otra conexión médica a la libio-chipita pero solamente hay una conexión médica a la libio-chipita pues jalamos la conexión y obtenemos la conexión de libio-chipita otra vez es decir que todo campo toda la la algebra de libio-chipita es un subalgebra de libio-chipita es un subalgebra de libio-chipita y que subalgebra es exactamente ese subalgebra donde es el morphismo aquí es alternante con respecto a la métrica es skew skew con respecto a esta métrica y eso nos da con el mismo contexto que la división de la disimetría es un subalgebra de de m de una métrica e se acertó por m mas m sobre 2 que es darle más 2 sobre 1 9 sobre 2 y aquí se puede fácilmente carglar que son las subas en este máximo son exactamente la esfera a la espera del espacio hidropólico y del espacio hidropólico. Muchas gracias por su atención. ¿Tienes preguntas? Entonces, del último que dijiste en las variedades, la dimensión del grupo de isometría siempre va a ser... Y solo es... O sea, que en la espera y... O sea, los que dijiste al final, es cuando se vuelve igual y siempre es menor. Sí. Y por la espera, por ejemplo, el espacio hidropólico es esta dimensión, ¿no? Por las feras, eso es O y M más 1. La dimensión de O y M más 1 es también un modelo. Sí. El grupo de isometría siempre es O y M más 1. Entonces, exactamente es este número. ¿Sí? El grupo de isometría es que Rm es el grupo afín simétrico, ¿no? Como es exactamente esta dimensión. Las falsaciones y las falsaciones infinitamente más. Y así como... Bueno, supongo que hay... O sea, sí puede ver que sea 0 la dimensión también, ¿no? Sí. En general, por la métrica genérica hasta 0. De hecho... Sí. Yo quería decir mucho más. Sí, claro. Si pudiera hacer más, se ve como que es la O y M más fluida esta dimensión. Que casi... Como la O y M más está precisamente todo. ¿Sí? Porque sabes que la acción paralela debe ser un gran resultado de la O y M más 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 de la O y M más. Es el que quería hablar, de hecho. Es el que creo que no tiene un tiempo. ¿Sí? Pero está muy bonito porque ahorita puedes calcular la actualidad de esta conexión. ¿Sí? Si... Si asumes que el espacio es homogéneo, es afín homogéneo, es decir, que en todo punto, en toda dirección hay un campo de afín, asumes que es un espacio homogéneo afín, es una variable afín, tal que en todo punto y por toda dirección en este punto existe un campo afín que asuma esta dirección. ¿Sí? Es un espacio afín homogéneo, ¿sí? Es de algún pie particular de los espacios simétricos. ¿Sí? Pero si asumes eso, sabemos que este campo y este campo, si calculamos la acción aportura, obtenemos que este campo y este campo tienen una condición particular. Y después haces una acción aportura, pero el más removerente de acción aportura tiene más condición ya. Y si obtengas una familia de condiciones que hace un espacio más y más pequeño, y cuando ese espacio se acaba, cuando no se aumentan las condiciones, es el invariante de Zima. Pero yo quería hablar de invariante de Zima. ¿El invariante de Zima? El invariante de Zima. ¿Cuántas condiciones... ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? ¿Cuántas condiciones en este espacio? ¡Gracias! Eso es... cuando tengas esencialmente la idea de economía asumiendo que tu espacio es a fin homogéneo cuando alcanzas de calcular la economía de esta condición la economía de esta condición ese es el imaginario ¿si? ¿quién quiere hablar de eso? probablemente es como esta ¿cómo te la prometo? ¿cómo puse la ponencia después? no, te voy a dar un chavo le agradecemos aplausos 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 aplausos